Tras la captura de José Agustín Avendaño Zabaleta, aparentemente miembro de la banda delincuencial Los Ayayines del Bronx, se celebraron la mañana de este viernes las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que el acusado es señalado por la Fiscalía 373 Sesional de Vida, Plan Piloto Homicidios Dolosos Urbanos de Bogotá, de asesinar el 20 de abril de 2016 a Fernando Alberto Mazo Zuleta, en la localidad Los Mártires de la ciudad de Bogotá. La aprehensión se produjo este jueves en el municipio de Bosconia por parte del grupo Gaula Militar, orgánicos de la décima brigada blindada, en conjunto con funcionarios de la unidad local de Bosconia de la Policía Judicial CTI, quienes a través de labores de inteligencia llevaron a cabo la captura de Avendaño Zabaleta. Durante la vista pública, el ente acusador hizo efectiva la legalización de la captura. Luego en la imputación de cargos, la Fiscalía dio a conocer al sindicado los parámetros que rigen el proceso. Pero Avendaño Zabaleta, tras escuchar los alegatos del ente acusador, no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez decidió enviarlo a un centro carcelario. La apertura del centro de la ciudad de Bogotá.